¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Como viste, como en términos de Maximiliano Kerra, ¿no? Te convenció, como suaviza, como, ¿eh? Esta nueva concepción de ajuste que plantean. Bueno, pues algo va con Burrich. ¿Eh? Y sí. Va con Burrich. No, yo creo que es un planteo claramente de ataque a los trabajadores. Cuando uno dice ajustar al Estado, lo que está diciendo es reducir el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, que son los dos pilares importantes del presupuesto del Estado. Y de echar gente. Está diciendo si sobran empleados públicos, de proceder a echar gente. Porque si uno quiere discutir un ajuste, veamos, por ejemplo, mirá, el presupuesto público, el que aprueba el Congreso Nacional, tiene subsidios a empresarios por un equivalente a 30.000 millones de dólares. De eso no hablan ellos. Exacto. No están diciendo, reduzcamos esos subsidios de 30.000 millones de dólares. Veamos la deuda externa. ¿Cuánto representa en el presupuesto general? Podemos discutir ese tema. Es decir, se puede discutir ajustes a los de arriba. Eso de ninguna manera. Acá siempre es a la educación, a la salud, al empleado público, al docente, al médico, al enfermero. Eso es lo que está detrás de este discurso. Pero saben, y esto me parece un tema importante, porque venimos de lo de Jujuy, que esto no es fácil de hacer. Creo que lo que están discutiendo ellos es que lo que quieren hacer no le es fácil. Cuando Macri lo quiso hacer en el año 2017, ¿vos te acordás? En las jornadas de diciembre, no pudo. Y había ganado las elecciones de medio término un mes y medio atrás. Y ese momento, en diciembre del 2017, fue el comienzo del fin del gobierno de Macri. Entonces están discutiendo eso entre ellos. ¿Cómo hacemos para no volver a fracasar y tenemos el capital político para ir contra los trabajadores? Ahora, vos fijate, Gabriel, que ellos asocian todo lo que es defensa de los derechos de los trabajadores, de defender puestos de trabajo. Después dicen, eso es la violencia. Miren la violencia. La violencia de estos grupos de izquierda, la violencia de infiltrados, la violencia del gobierno nacional, lo que decía Morales, ¿no? Ahora en Bucuy. Mirá, si vos ves la plataforma que presentan ellos, ¿quieren una reforma laboral? Seguro. Lo dicen todo el tiempo. Obvio. Ahora, si viene una reforma laboral, los trabajadores tienen derecho a defenderse. ¿Por qué no van a tener derecho? Total. Vi al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, anunciar que le descontaban días a los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires por apoyar a sus padres de Jujuy. Ahora, Larreta y Burrich, pasan los de Jujuy, se juntan, hacen una conferencia de prensa y defienden a Morales. Exacto. ¿Por qué los docentes de acá no pueden defender a los docentes de Jujuy? Es decir, Larreta puede defender a Morales, pero el docente de Cava no puede defender a los docentes de Jujuy. Es una desigualdad moral, digamos, ¿no? Bueno, es autoritarismo, ¿no? Yo estuve en Jujuy el día 20, en el momento de esa represión brutal, y lo que vi en Jujuy, especialmente después de la represión, de un aparato del Estado recorriendo, deteniendo, con camionetas de civil, que después se demostró que eran de empresarios. Empresarios, me hizo acordar, ¿sabes de qué? Lo leí, no lo bebí. A la noche el apagón, que también fue en Jujuy, en Ledesma, donde camionetas de empresarios servían para secuestrar gente, eso servió en Jujuy el otro día. ¿Hay un electorado que va hacia la derecha en Argentina? Mirá, es una pregunta, me la están haciendo creo que 10 veces por día. Y tiene que ver con que las encuestas están dando a Mirey, una intención importante, que después hay que ver si después se manifiesta, ojo, una cosa en la encuesta, otra cosa en la realidad, pero también Burrich es de derecha, también la reta, o sea, y vos fijate que incluso dentro del frente de todos están poniendo, ustedes hablaban recién, al referente más de derecha, a Massa, no es lo mismo que si hubiese sido Guado de Pedro, ponen al más de derecha. Y algo de eso hay. ¿Guado era el mismo que Massa? No, no, lo que estoy diciendo acá, lo que estoy diciendo acá es que todos los espacios políticos están colocando a la cabeza a los más de derecha. La reta mismo, ahora coloca a Spert, que habla de bala todo el tiempo, o sea, están buscando a los más de derecha. Y yo pienso que una parte del electorado está sacando una mala conclusión. Dejadme criticar un poco el electorado. Yo no quiero hacer demagogia. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, hoy gobierna este gobierno actual que está fracasando, la inflación más alta en los últimos 30 años, crece la pobreza, cae los salarios. Pero mucha gente piensa que este es un gobierno de izquierda. Y como piensa que es un gobierno de izquierda, gira a la derecha, pendularmente, ¿viste? Si esto que se aplica de izquierda, vamos a la derecha. Y todo el mundo está haciendo eso. Entonces yo le digo al pueblo, primero, este no es un gobierno de izquierda, y si gira a la derecha, lo que viene va a ser un ataque enorme sobre la condición de vida. Ahora, Gabriel, ahí también tiene que haber una autocrítica de ustedes, de la izquierda, de decir, ¿por qué la izquierda no logra captar el descontento? Y sí, mi ley. Bueno, ahí tenemos un debate, por eso vamos a unas pasos. Por eso vamos a unas pasos, cosas que no pasaron en el pasado. ¿Por qué vamos a unas pasos? Está bien. Porque para mí es importante que la izquierda tenga una enorme presencia en el movimiento del pueblo. La izquierda no puede ser solamente direcciones cada dos años, y un par de figuras que vean a la televisión. Claro. Hay que estar presente en La Matanza, en 200 barrios de La Matanza. Hay que estar presente en 100 barrios de la Veras Ategui. Hay que estar presente... Porque si no estamos de esa manera, lo que se viene no lo vamos a poder enfrentar. Yo pienso que el pueblo argentino sabe que lo que se viene no es bueno. Si vos ves lo que está reclamando el Fondo Monetario ahora, para entregar la guita para pagarle el Fondo Monetario, porque es así, nos dan plata para pagarla a ellos, y a cambio nos piden ciertas condiciones. Más talifazo, devaluación del 30 o el 40%. Vos imaginate una devaluación del 30 o el 40% en un país con 130% de inflación. ¿A cuánto te vas? A 200. Bueno, hasta ahora eso no le ha permitido a este gobierno. No, pero tenés... Porque el pueblo de devaluadores ha estado con golpes de mercado y se ha sostenido. Sí, pero tenemos... Eso sí, Ulrich o Larreta lo están... Lo están diciendo, pero tenés igual la inflación más alta. Entonces, se duplicó con Macri la inflación y ahora se vuelve a duplicar la de Macri. Y la inflación es un fenómeno de confiscación de laburante. Porque hay gente que gana mucho con la inflación, ojo, ¿eh? Pero por supuesto. No afecta todo. A una gente gana y después lo pierde. Es muy difícil, por lo menos para mí, encontrar algo en lo cual uno se oponga con tu discurso. Ahora, cuando la izquierda... Está bien, siempre la derecha quiere hacer el ajuste sobre los trabajadores, hay que hacer el ajuste en otros sectores, perfecto. Ahora, cuando, por ejemplo, este gobierno, una de las pocas medidas interesantes fue el impuesto a las grandes fortunas, la izquierda se abstuvo. No se opuso, se abstuvo, ¿no? Se abstuvo, sí. ¿Cómo se explica eso? Porque decís, bueno, a ver, una vez cae un impuesto para los que más tienen, y la izquierda ahí tendría que acompañar. Te lo explico muy simplemente. Primero no es un impuesto. Digo, lo preciso. Es un tributo. El impuesto siempre. Eso por única vez. Y, ¿sabés por qué? Teníamos un proyecto propio. Salió igual. No dependía del voto nuestro. Y se pueden ver los efectos. Hoy, ¿el pueblo argentino puede decir que estamos mejor por eso o estamos peor? Estamos peor. Yo pensé que, mirá, este programa... Pero no por eso. No, no, no. Este programa es muy visto, así que les agradezco la invitación, y lo ven sectores populares muy importantes y politizados. Lo que yo estoy notando hoy es que hay una gran deliberación política en los sectores más politizados del progresismo, de la izquierda, y un desencanto con lo que está pasando. Porque vos tenés que elegir entre Burrich y Larreta. Dejálo a Mirai, que ya es impresentable. O Massa. La gente dice, escúchame, lo que viene no va a estar bueno. Y no. No va a estar bueno. Entonces, yo vengo de Jujuy. Y el Jujuy cogobernó con Gerardo Morales. Ahora Gerardo Morales va de vice de Larreta. Pero antes gobernó con el Frente Renovador, hasta hace muy poco tiempo. Entonces, lo que viene por ahí no es bueno. Entonces, la conclusión que hay que sacar es que la única fuerza que va a estar junto a los trabajadores, para lo que se viene, es la izquierda. Y lo hemos demostrado siempre. ¿En la ciudad con qué candidatos van? Nosotros estamos ahora llevando como candidata a Vanina Biasi, a jefe de gobierno, en la ciudad de Buenos Aires. Decíme contar a Leandro... Santoro ahí, sí. Afuera, me dijo, hablé bien de vos. Digo, ¿qué pasó, Leandro? No, dijo que... Leandro dijo que ustedes a nivel, son respetables, pero que a nivel de la ciudad no tienen candidatos. No, pero me dijo, vamos a ir por los votos de ustedes. Claro. Y yo le dije, mirá, si llevan a masa como candidata a presidente, nosotros vamos por los votos de ustedes. Porque lo que yo estoy notando acá, y te digo, caminando por la calle, yendo a comprar el pan en la esquina, hoy anduve por el barrio del barrio, aprovechando el domingo, anduve un poquito más libre, la cantidad de gente dice, mirá, ahora vamos con ustedes. Bueno, vamos a ver los resultados. Entonces, le dije a Leandro, Leandro, yo también hablo bien de vos, pero nosotros vamos por los votos de ustedes.